No lo hice por nadie en especial. Simplemente me salió del alma defender a mis compañeros, a mi profesora y a mi beca. De todos esos delincuentes que están en la calle. Pues sí, mi amor, pero ahora no solamente tu beca está en peligro, sino también tu vida. La mía y la vida de todos mis compañeros está en peligro con esos criminales sueltos en la calle, mamá. A mi edad no me puedo tomar ni una cerveza. Pero por tan solo 20 dólares puedo comprar una pastilla de éxtasis donde sea. No, 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 no. Eso solamente lo hacen los de la calle, los drogadictos. No, mamá, no son de la calle ni drogadictos. Vengo del hospital. Elizabeth, una niña hermosa y de su casa. Está a punto de morir por sobredosis. En ese lugar podría estar Sofía o yo. No, 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 no. Ustedes no, porque ustedes son distintos. Ustedes, yo los eduqué, mi amor. Ustedes no les... Mamá, sí está bien, pero no nos pueden encerrar en una jaula. Nosotros tomamos ya decisiones y los padres no nos pueden proteger de todo. Ah, entonces... Ahora ya todo va a ser diferente. Carmen. Carmen, tienes que descansar. Y Mauricio también. Y a tu cuarto que yo me quedo con tu madre. Es una parte de la cabeza. Sofía, acompáñame a mi cuarto que necesito pedirte un favor. ¿Qué onda el cuento? Que el beso del príncipe reyera a la princesa, ¿eh? ¿Qué pasó? Yo estoy... Escúchame bien, Elizabeth. A ver, me tienes que prometer una cosa, ¿sí? Por nada del mundo puedes decir que esa pastilla te la di yo. ¿Y la... la tacha que nos... ¿Y la tacha que nos... Sí, sí, sí. Tú vas a decir que no te acuerdas de nada, ¿sí? Me tengo aquí. No te hago un sorriso, no te vayas. Yo te amo. Elizabeth. Esa es la última vez que nos vemos. Me voy a México. Yo no sirvo para este país. Si de verdad me amas, prométeme que ese secreto queda entre tú y yo. Por favor, Gonzalo, escúchame, please. Mira, yo te prometo que no voy a decir nada, pero por favor. No me abandones, please. No te vayas. Hija, está despierta. Bendito. ¿Qué pasó? Elizabeth, por Dios, casi me matas del susto. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Le salvó la vida. Ya le dije que la vida se la salvó este muchacho. Si no hubiese practicado el cipián a tiempo, ella no estaría con nosotros. Ya todo está listo para el traslado. Apenas tenga los nombres de los policías asignados para la custodia, me voy a casa de Mauricio a buscarlo. Georgia es el destino final, ¿no? Sabana. Perfecto. Le llamo desde el carro para afinar los detalles. Un momento al hospital porque hay una amiga de Sebastián que está internada con sobredosis y quiero saber si tiene que ver con la droga que mató a mi hijo. Nos vemos. Me salvaste. Todo fue muy loco. Aprendí cipiar en el equipo de fútbol. Gracias. Oye, no sé si fue un sueño, pero me pareció ver a Gonzalo aquí hace rato. ¿Gonzalo? No, imposible. Ese fue hace rato. Seguramente lo imaginaste. ¿Sabes que vas a tener que quedar en su contana? Buenas. Ricardo. Orlando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Me alegra mucho saber que Elizabeth se está recuperando. ¿Me permites hablar a solas con ella? Un minuto. Adelante. Por favor. Gracias. Sí, claro. Permiso. Hijo, vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Estás sola? Sí, que sé. No quería irme sin antes verte, así sea un minuto. ¿Irte? La verdad es que no te puedo hablar mucho porque ni siquiera yo sé qué es lo que realmente piensan hacer. Pero me sacan de la ciudad. ¿Cómo? ¿Estás en peligro? No, no, no. Tranquila que yo estoy bien. Guau, no sé qué decirte. Te voy a extrañar muchísimo. Pienso ir por varios meses. Quizás sea un año. La sorpresa nos tiene el destino. Se deben cuentas por amor. Espérate, espérate. Yo soñé con esto. Fue una premonición. De repente cuando nos volvamos a ver, yo sea mayor de edad. Quizás sea más fácil convencerte de cuánto te amo. No me importa lo que viva yo. No me importa en lo que me ocurra. No me importa lo que me da yo. No me importa lo que me da yo. No te Ж